Música Mira, yo te puedo enseñar una técnica que a veces es buenísima y a otras veces no sirve un pedo A ver, ok Que es para saber donde vamos a caer, ok? ¿Querés que lo intentemos? Bueno Bueno, en esta Mira, yo voy a empezar a marcar varios temas Y vos van a decir basta Pero así yo a los lugares voy a empezar para acá Vos decime basta Basta Bueno, ahí caemos En Plaza Placentera Vemos cómo sale Pim, pirim, pim, pim Ah, es que me promovio de darle las gracias al conductor del autobús Me faltan cinco A mí nunca se me olvida Nada, mentira A mí nunca se me olvida Si es como automático Sí, yo voy y lo primero que le hago le doy a la B Bueno, sí, la B Claro, yo me olvido Salto Yo estaba esperando Aranchi A que ahora yo se come mucho el mantecol Sí Mi mamá se ha comprado un curso de mantecol Yo el año pasado Me hinché tanto Este, el año pasado No, creo que el anteaño pasado Me hinché tanto a mantecol Que ya lo Escucho la palabra mantecol Y me repugna Te empachaste Básicamente Ay, escucho ¿Por qué no caemos tipo acá En las lanchas? Si querés estamos acá Pero vamos por allá Si querés estamos acá Ya había caído Sí Sí, sí Literal Bueno Yo voy ya en la pata No Igual acá me ves gente que está cayendo a mí ¿Dónde? Acá A mí Sí Vamos adotir Imbal Masih Pues yo ya tengo escopeta Su fusil Morado Escudo Algunos Bueno Me acabo de chocar De una forma Hola man Hola Hola Y hoy justo que estoy resudada ¿No? Sí Tiene que ver Si se ve La foto Apagado Ay bueno Te lo veo En serio ¿Qué hice yo? Preguntale a papá El hijo Trae de acá Que yo te lo cargo Y me lo robó Bueno Tenga en cuenta Que vi gente caer por acá Así que tengan cuidado Sorry time ¡Ah! ¡Mujer! Que estoy jugando Pucha Tengo lag Te recuerdo Que sigo jugando No juego No juego Es lo mismo ¿Para dónde está Hío? Hay gente acá Bueno Ahora mismo No es muy posible Hay gente No, 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 no Tito lag Muerto Hay más Hay más ¿Hay alguien más? No, eso está Me robaron la kill Perdón Ok Este Mmm Bien Estoy escuchando No quiero Eh ¿Alguno quiere? Vamos a ver Ya 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 A ver si veo otro Bien Bien Eh Acá me encontré Con alguien más ¿Alguien más aparte de ese güey o no? Sí Este estaba ¿Está aquí? Están girando los Uy ya Tiene ataques Sí 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 Es subir La foto A Instagram Todo el mundo Al Instagram Al iTunes A dar like A la fotito A apoyar Todos Al Instagram Cato Ay, no Uy, permiso Ay, no puedo Ay, derribé a una Ya maté a la que teníamos que matar Ay, este era de su equipo No me roben el loot, no me roben el loot No me roben el loot En que os veo En que os veo En los dos que me acabo de matar Necesito comprarme el Spotify Premium Cada dos segundos está ¿Puedo volver a...? Si les interesa Hay una camión Podemos ir todos ahí Ahora voy El tema es ¿A dónde quieren que vayamos ahora? No sé Uh, pero ¿Puedo volver a esto? No puedo ¿Puedo romperlo? No Qué raro Acabo de romper un tablón de... ¡Para, no te metas en el medio! Ha robado la kill Me ha robado la kill Bueno Este... Este... Ten cuidado 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 ¿No es eso para algunos? Listo Qué bonito coso, ¿eh? Ojalá tuviera el móvil Para sacarle la captura Y luego pintarlo Evo, evo, evo No, me están disparando, ¿eh? ¡Permiso! Mío ¡Es yo todo! Me da igual que sea quien sea Lo voy a matar Me saqué 105 No, no, recargo él Buena Toma, Pauli Ah, sube de nivel Uy, gracias Bueno, la mira cambia A ver, vamos a ver Lo que me molesta Es que cuando salieron Los de My Hero Academian Yo no tenía Pavos para comprármelos Ahora tengo 14.000 pavos Y no tengo Nada interesante Para comprarme Pregunta ¿Para dónde vamos? ¿Para dónde se trata? ¿Podríamos venir para acá? Para acá Y luteamos uno de estos Y agarramos a la doña Sí, sí Y matamos a la Uh, a ver Yo había visto un ¿Puedes ver esto? ¿Un? Yo había visto un Ay, Dios Esto Vamos a ver Yo manejo Yo voy de copiloto Subí Se acabó la cabeza Uy Uy, nazi santa A ver ¿No me deja? A ver Ole Bueno, si tenemos Que escapan Cuidado Eh, no le demos Ni cedo Pelota Vamos para Ay, ¿dónde aparece? A ver Para allá Si necesitas Ser un auto Spider-Man Me avisas ¿Y si nos subimos? Tipo Arriba del ponte Tipo Ahí ¿De dónde nos disparan? Tremendo ¿De dónde nos disparan? No veo nada Eh, no vemos eso Pero no le Pero no le Tomé importancia Literal Paulina Toca caminar No Bye Si nos sacas Ahora sí ¿Viste que para algo sirve? Está bueno, está bueno Me sirve, me sirve Literal Me sirve Eh, se están agarrando las piñas, eh Acá con la Bueno Me agarro yo las piñas con ella Choquemos, choquemos, choquemos Yo te mató Yo te mató Yo te mató ¡Uh, he pegado! Eh Todavía está el coso Todavía Yo sé Si La medalla O sea que todavía está viva la mina Le he pegado al bot A la mujer, a la mujer Vale, pégale al bot, pégale a la mujer A la mujer, a la mujer, a la mujer Vale, vale, vale Estoy recalando La mato, la mato, la mato, la mate Bien, bien Ahora van a dejar de regenerarse Estos pendejos Vamos a abrir la cosa Voy Ay, no me sacó nada de vida, acabo de ver ahora Venga, venga, venga Me canto el cofre azul Vale Me canto si hay dos cofres azules Hay dos cofres Ah, mira, Franco Para ti Pues, ya la tengo Bueno, no tiene Pues no hay mucha cosa interesante A ver No Y horrible Este Franco Tiene silenciador Tiene todo Ah Pregunta, ¿ustedes agarraron Pues de todo? Yo tengo todo marado Excepto el fusil Que lo tengo verde A ver Quiero uno Azulito Pero no quiero un ojo de águila No sirve para nada El ojo de águila No, la mira es rara ¿Puedo cambiarle la mira? Sí Porque tipo Quiero una De Creo que esta Es la mira Tipo Perfecta A mi parecer Bueno, vamos Creo que me voy a sacar Esperen Me voy a agarrar Tipo un ¿Quedaron francos? No Voy a agarrar esto Sí, creería que sí Acabo de encontrar uno azul Acabo de encontrar uno azul Se escucha gente Pero estos se matan Evo está allá A Zap ¿Dónde está allá? No sé Es raro Como que da mucha vuelta el pibe ¿Para dónde va? No lo veo O sea, de que yo lo veo Pero no lo veo Yo no lo veo Yo veo sus pasos Claro A mí me parece lo mismo Pero de por sí No lo vi Vamos para la zona Vale Mira Abre el regalo Buscaba ¿Dónde está abierto? Arruin Sorpresa Wow Qué lindo regalo Dice el gordito Hermoso Hermoso Uar Se escucha gente A ver Vamos en el auto Mentira Dale 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 Acabo de matar uno Acabo de matar uno No creo que los hayan matado Los bots Serán tontos Por favor Byron Banea Ese de ahí El que acaba de poner el mensaje en inglés Gracias ¿Dónde está? No lo veo ¿Dónde está? Cuidado Ah Por ahí Va Igual se fue para allá No se queden quietos Ah ya lo vi Está en el árbol Voy de cerca Ya lo maté ¿Al del árbol? Sí Y la otra mina se fue para allá Que no sé dónde andará Voy a ver si tenía un buen loot No No lo mataste Está ahí arriba ¿Cómo que no? Y no Le pegué un headshot Ah no Es que teníamos uno al lado No 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 Teníamos uno al lado ¿Dónde está el güey? Yo me referí a uno Que había arriba Y tiene medallón ¿Me lo pido? Sí, sí De 10 A ver Esperen No hay un segundo Quiero Vamos para adentro Igual hay gente El Franco Pero tipo no sé por qué Pero se me cambió Ellos vengan para acá Voy en un segundo Ah, lo mismo Baje a uno ¿Dónde? ¿Allá? Lejísima está Uh Le pegué a otro Bien Baje a dos Dejan cuidado Bien Ahí maté a uno ¿Dónde está el otro? Están por allá Uh Le pegué Le pegué Le pegué Baje 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 Ah Claro ¿Dónde está? Que lo quiero matar Con eso No sabía que ese Lo había bajado ¿Muerto? Ah No sabía que lo había matado Yo Qué emoción Parly Robaste toda la emoción ¿Y el otro? El que está peleando Se reescondió Está Tiene miedo De nosotros ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Eh! ¡Ahí está! ¡Ahí está la mía! Se está yendo Se está yendo Vamos para acá ¿Dónde está? Le quiero pegar Una escopeta La voy a matar La voy a matar La voy a matar La voy a matar No te preocupes Pauly ¿Y dónde mierda se fue? ¡Dios! ¡Es un delfino! ¡Qué mierda! ¿Dónde está? Se juro que no la veo ¿La ves? ¿Por qué no me dejas subir? Perdón Por los gritos Uy, uy Evo está disparando Cuidado ¿Dónde está? No la veo ¡Hacker! ¡La mina! ¡No, boludo! ¡Ay, Dios! ¡Me caí! ¡Pauly! ¿Para qué te volvés? ¡No! ¡Queda ella! ¡Queda ella! ¡Queda ella! ¡Queda ella! ¡Mátela! ¡Es re mala! ¡Es re mala! ¡Qué pena de vida! Yo no tengo ¡Es re mala! Solo tiene el coso ¡Ay, Dios! ¡Qué estrés! Se le va a acabar, Pauli Se le va a acabar De escapar el coso ¡Revígame! 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 ¡Corre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Revígame! ¡Que le van a matar a ella Y te van a matar luego ¡Adiós! ¡Ay, Dios! ¡Estrés! ¡No! ¡No! ¡La puta que lo parió! ¡Ay, Pauli! ¡Me embole!